Buenas tardes a todos y a todas, nuevamente es un gusto darles la bienvenida a este nuestro espacio central de diálogos magistrales de la novena conferencia de ciencias sociales y humanidades de CLACSO. Es realmente un privilegio poder estar aquí en este diálogo magistral con tres personalidades de América Latina y el Caribe, tres intelectuales de nuestra región, porque Paul Ladd desde UNRIS y su trabajo con América Latina y el Caribe ya lo hemos adoptado, lo consideramos parte de nuestra región también. Vamos a comenzar entonces este diálogo magistral, crisis económica y dilemas del desarrollo en América Latina y el Caribe. Nos acompañan Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, para quien pido un fuerte aplauso. También nos acompaña Paul Ladd del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social de Suiza, el UNRIS. Un fuerte aplauso para Paul, por favor. Y nos acompaña también Álvaro García Linera, intelectual reconocido y ex-presidente, ex-vicepresidente, perdón, ya te estoy nombrando presidente. Ex-vicepresidente de Bolivia, Álvaro, un gusto. Vamos entonces a escuchar a cada uno de ellos por un espacio de entre 10 y 15 minutos y luego vamos a provocar el diálogo entre ellos también. Entonces, en primer lugar, le voy a pedir a Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, si puede aportarnos sus reflexiones sobre la crisis económica y los dilemas del desarrollo en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas, a todos. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas reflexiones de los dilemas que yo creo que está enfrentando América Latina y el Caribe, pero sobre todo el mundo, porque el mundo hoy está enfrentando una crisis de magnitudes, de una dimensión que no hemos logrado, creo yo, digamos, considerar con toda su capacidad. Me da muchísimo gusto estar con Álvaro García Linera, a quien aprecio, respeto, quiero, muchas gracias. A Karina, a Paul, realmente un gusto estar aquí. Y por eso yo quería hoy compartir con ustedes, primero, este diálogo sobre los dilemas y los grandes desafíos que enfrenta nuestra región en materia económica. Pero yo quiero partir de la base de que en este foro, en esta conferencia se ha hablado de desigualdad. Y desigualdad es el principal desafío económico de nuestra región, porque la desigualdad es ineficiente económicamente, no solamente es éticamente inmoral, políticamente inadecuada, sino que es ineficiente desde el punto de vista económico. Pero hemos llegado a un punto en la sociedad global y en la sociedad regional en la que creo que debemos hablar claramente entre nosotros de cómo vamos a enfrentar esta crisis económica y los dilemas que tenemos frente a nosotros. A nivel global, tenemos una crisis secuencial múltiple en donde están las asimetrías entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, que yo creo que se han agudizado fuertemente y lo vivimos, lo vivimos recientemente en materia de vacunas, por ejemplo, esta disparidad, esta, yo diría, falta de solidaridad, esta indiferencia de los países desarrollados y de las grandes farmacéuticas que operaron realmente más en torno a sus intereses que a los intereses de la comunidad global. En segundo lugar, la riqueza, porque en este periodo de pandemia se hicieron más ricos unos pocos, ¿verdad? Y los grandes ganadores son las grandes empresas multinacionales, especialmente las de los medios, el Google, el Amazon, lo que nosotros usamos, qué duda cabe, pero ellos son los grandes ganadores, los que se han llevado realmente la parte principal de esta pandemia. Sin repartir las ganancias donde hacen sus ganancias de productividad, sin generar el empleo que se requiere en nuestra región y, por supuesto, sin otorgar los derechos sindicales que se hablaban en el panel anterior. Entonces, estamos viviendo un periodo gramsciano, en donde el mundo que termina, que es ese mundo neoliberal de un capitalismo hiperglobalizado, no acaba de morir, pero hay un mundo que no acaba de nacer, que es el mundo al que aspiramos los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí. Y yo creo que sí se ha puesto en jaque el capitalismo hiperglobalizado y el modelo de desarrollo, qué duda cabe, claro que sí, el modelo extractivista, rentista, etcétera, sobre todo que priva en nuestra región. Entonces, pero, 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 estamos viviendo un momento en el cual se está dando una ruptura de la globalización, ¿verdad? Y nos estamos yendo a la regionalización a nivel mundial, ¿verdad? Donde Asia se ha organizado, donde África se organiza, donde Europa se ha organizado, Norteamérica se ha organizado, pero tenemos, estamos viviendo esa, yo diría, esa desglobalización, esa regionalización, pero en una región altamente fragmentada, donde nuestros países no se ponen de acuerdo en nada. Y eso es lo que me parece muy delicado, porque no tenemos una plataforma regional, yo aspiro a que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se convierta en esa ansiada plataforma que requerimos para poder dialogar colectivamente los países, porque hoy ya no es un problema solo de qué hace cada país por separado, o cada sociedad por separado. A nosotros la pandemia en esta región fue la región más afectada del mundo, con 8.4% de la población mundial, tuvimos más del 32% de las muertes en esta región. El empleo donde más cayó fue en esta región, cayó a un 11%, mientras en el resto del mundo tenía caídas, sí, ni duda cabe, pero mucho menores. Y tuvimos además, yo diría, estamos viviendo esta enorme asimetría con el mundo desarrollado, porque en el cambio climático, que ya lo han de haber abordado en varios paneles, nuestra región emite solo el 8,3% de las emisiones globales, pero sin embargo somos sujetos de efectos devastadores del cambio climático. Y la verdad es que, ¿qué estamos enfrentando hoy? Nuestra región, desde la crisis financiera del 2008-2009, no ha logrado recuperar niveles de crecimiento superiores, yo diría al 3%, al 2%, 2,5%. Hoy estamos mucho peor, ¿verdad? Porque además estamos acarreando problemas estructurales, ese es el problema, estamos acarreando problemas de baja productividad, bajos salarios, estamos realmente ante un periodo en el cual nuestra región no ha podido salir de esta dependencia crítica de los commodities, de los recursos naturales. Y me parece que además son mecanismos de producción, formas de producción que son poco distributivas, porque a ver, un millón de dólares que se invierte en una inversión minera genera un empleo cuando es una inversión extractivista, puramente extractivista. Cuando se le va a dar algo de valor agregado, podemos llegar a cinco empleos, pero nunca vamos a tener en el extractivismo la respuesta que estamos buscando para la inclusión y para la sostenibilidad ambiental. Y por eso es tan importante que hablemos de un cambio de modelo de desarrollo. Eso es fundamental porque hoy, la verdad que estamos ante, yo diría, ante un momento muy delicado de la humanidad, pero también ante una oportunidad de verdaderamente lograr este cambio de modelo y de paradigma. Estamos viviendo la crisis Ucrania-Rusia, que es una crisis que habría que analizar con cuidado, porque en realidad es una guerra delegada, yo la llamo una guerra delegada, donde Europa y Estados Unidos han delegado sus armamentos a Ucrania, y los que están poniendo los muertos son los ucranianos. Pero es una guerra delegada y es una guerra feroz en el sentido de que todos los recursos que se decía que podían ir al desarrollo, ahora se están yendo a las armas, a armar y al armamentismo, a la industria militar. Y por otra parte, esta crisis ha generado una enorme repercusión en materia de precios, en los precios de la energía, en los precios de la alimentación, en la inflación, y en otro tema que yo creo que es muy importante, que es la disrupción de las cadenas globales de valor. Lo cual puede ser malo o puede ser bueno, pero nuestra región se jugó por una globalización, se jugó por insertarse en la globalización, no por integrarse entre nosotros, no, no, no. Cada país se jugó para quedar bien con China, con Estados Unidos, con quién sabe quién, y nunca miramos hacia adentro. Nuestro comercio intrarregional es el más bajo en las últimas décadas. De verdad, no llegamos ni al 12% cuando Europa está por encima del 60%. Entonces, creo yo que tenemos una situación en la que nuestra región está enfrentando un momento económico muy difícil en donde tenemos un choque de demanda porque nuestros socios comerciales van a reducir sus expectativas de crecimiento, nuestros socios comerciales son Estados Unidos, Europa y China, y porque hay un choque de oferta por la ruptura de cadenas de valor y la escasez que se está produciendo, sobre todo en el sector de los fertilizantes. Nuestra región depende del 80% de los fertilizantes, lo cual es una buena noticia que no tengamos acceso a los fertilizantes químicos si realmente queremos hacer un cambio de modelo en la agricultura, pero tenemos que ponernos a trabajar en ello porque en este momento la agricultura de la región está en otro lado. Y creo que lo que tenemos que ver también es que las restricciones, la pandemia nos dejó un saldo y una serie de lecciones muy complejas, la verdad. Primero que nada, la salida contundente del mercado de trabajo de las mujeres. Y aquí saludo con afecto a Ana Huesmes y a Lucía Oscuro de la Cepal, con las que hemos hecho tantos trabajos para encontrar los nudos estructurales de la desigualdad de género, que son los que hoy nos agobian, pero la pandemia evidenció y agudizó estos tremendas disparidades entre hombres y mujeres y nos fuimos a un retroceso prácticamente de 18 años en el caso de la participación de las mujeres en el mundo laboral. Eso es grave. ¿Y qué pasó? Porque las mujeres se fueron a su casa a cuidar niños, viejos, adolescentes, discapacitados, sin remuneración, tuvieron que abandonar su mercado de trabajo y las grandes perdedoras de esta pandemia han sido las trabajadoras domésticas, que muchas de ellas no remuneradas, no protegidas, por ejemplo, con seguros de desempleo, etcétera. Y creo que ese es un tema que tenemos que abordar, porque la verdad es que las mujeres no pueden seguir cargando con los costos de lo que la pandemia nos enseñó, porque la pandemia tuvo por lo menos un efecto positivo y es que nos mostró que el cuidado, que el cuidado es esencial, que el cuidado es a donde hay que ir y que necesitamos construir una sociedad del cuidado, una sociedad que cuide, que cuide el planeta, que cuide a las personas, que cuide a los niños, a los jóvenes, a los bienes públicos, que cuide los recursos comunes, necesitamos ir a una sociedad del cuidado y abandonar lo que ha sido la verdad nuestra sociedad, que es una sociedad de privilegios. Nuestra sociedad ha mantenido lamentablemente la cultura de los privilegios, una herencia colonial, creo que lo hemos hablado, Álvaro, tú y yo muchas veces, de cómo la herencia colonial nos dejó estos vestigios de la cultura del privilegio, que todo lo naturaliza, todo es natural, la desigualdad es natural, la discriminación es natural, las clases sociales son naturales, eso es lo que nos ha dejado la cultura del privilegio y es hacia allá a donde tenemos que transformar nuestra sociedad. Y la verdad es que cuando digo yo que la desigualdad es ineficiente, lo digo con toda la evidencia económica que tenemos o que se elaboró en la CEPAL, que determina claramente cómo el no invertir en la educación, en la educación real, no en la educación de irse a sentar a una escuela, no, 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 en esa educación que aspiramos, una educación inclusiva, que nos muestre otras formas de cultura y de convivencia, que nos muestre cómo debemos avanzar hacia la sociedad del cuidado, esa educación es fundamental, porque si no invertimos en ella, ahí estamos de una vez construyendo el ciclo de la desigualdad. Lo mismo pasa con la nutrición, hoy tenemos 8 millones de personas en América Latina con hambre por la crisis de Rusia, pero no sólo eso, sino porque ya veníamos muy mal de todas maneras con incrementos en la pobreza y en la pobreza extrema, pero yo no quiero que miremos la desigualdad sólo desde la pobreza, sino que hay que mirarla desde la riqueza, porque hay 104 individuos, individuos en esta región que tienen la riqueza equivalente al 11% del PIB. Ese es el principal dilema que tenemos en América Latina y el Caribe, esa desigualdad vergonzante de unos pocos que acumulan el ingreso de los todos y que el 10% de la población acumula el ingreso del 60% del resto de la población. Eso no puede ser, ¿verdad? Hemos privilegiado el capital por encima del trabajo y ese es el tema central que yo creo que debemos transformar seriamente. Y seriamente me refiero a hacerlo a partir de políticas muy claras, de retomar el rol del Estado, sin duda, qué duda cabe, y repensar, por ejemplo, la infraestructura de la vida, ¿verdad? Construir un sistema de salud que sea universal, esa es la infraestructura de la vida. Y una infraestructura que nos conecte con los bienes públicos. No podemos tener hoy poblaciones que no tengan agua potable o saneamiento. Entonces, esa infraestructura de la vida, que también el empleo forma parte de esa infraestructura. Así es que creo que nos enfrentamos a esta realidad en América Latina, donde, en verdad, yo creo que el gran problema que estamos enfrentando hoy día es que la sociedad está descotenta, la ciudadanía está enojada, está más endeudada y está, digamos, yo diría perpleja ante lo que nos está pasando. Hay mucha fragmentación social. Yo vengo llegando de Colombia. Vengo sumamente preocupada, Álvaro. Nos reunimos con Petro, por supuesto. Sí, de verdad. Y Petro tiene un programa y es una persona que sabe a dónde quiere ir y tiene un programa social. Pero le salió un contrincante de derecha, que es peor que Trump, perdón que lo diga. Pero el problema es que la sociedad colombiana está fragmentada. Entonces, tenemos que trabajar para que gane Petro en dos semanas. Bueno, bueno, pero hay que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque las que le van a dar el voto al próximo presidente de Colombia son las mujeres jóvenes. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno. Pero entonces, ahí tenemos un dilema. Un dilema que tenemos que resolver en dos semanas. En dos semanas. Porque no podemos dejar que gane el otro candidato. Queridas y queridos, no podemos. Un señor que dice que admira a Hitler, que cree que las mujeres tienen que irse a la cocina y a su casa. No, no es posible. Simplemente no es posible. Yo espero que la sociedad colombiana lo entienda. Y el otro es Lula. Nosotros tenemos que hacer... ¡Obvio! A ver, porque la lección de Lula, la lección de Lula, que es la que yo quiero traer a ustedes, es que Lula implementó una política de igualdad que es igualar para crecer. ¿Y qué hizo Lula? Lula lo que hizo fue desarrollar el consumo masivo y potenciar la industria nacional de la compra de bienes básicos para la población. Y de esa manera entonces logró disminuir, por un lado, la pobreza, también hizo el programa de hambre cero y tal, pero lo hizo concatenadamente, desarrollando frentes de expansión con claridad y también eligiendo algunos sectores para desarrollarlos. Me parece que en América Latina es hora de tomar ya decisiones de a qué sectores nos queremos dedicar, si es la transición energética a lo renovable, si son soluciones basadas en la naturaleza, si vamos a ir a la electromovilidad, si vamos a ir a la agroindustria o vamos a ir a la agroecología. ¿Qué queremos? Y eso es lo que tenemos que diseñar y ustedes son los que tienen que diseñar esto y no podemos dejar pasar este momento en donde lo importante es crear un ideario progresista para nuestra región, Karina. Y ahí la claxo tiene un papel fundamental. Nosotros necesitamos un ideario progresista que le podamos ofrecer a la gente como alternativa, porque en estas elecciones a mí lo que me preocupa es eso, que en un momento dado, ¿verdad?, sí estamos luchando por la igualdad, sí queremos avanzar, pero el poder económico se está apoderando del poder político. Y ese es el problema que yo veo, que llega un momento en que el político ya no puede cumplir con las promesas que dijo, ¿verdad? Y tiene que voltear a ver cuánta deuda tengo, tengo muy poco espacio fiscal, ah, el Banco Central ya me subió las tasas de interés, ahora tengo un endeudamiento superior. Entonces, ya no va a poder ofrecerle a la gente las promesas que le hizo. Y entonces, ahí es donde necesitamos, la verdad, cambiar las reglas del juego y de verdad movernos de esa apropiación de recursos naturales y de captura de las elites a una captura más social, más, yo diría, abandonando, por cierto, también el patriarcado. Y no quiero dejar de lado que hay privilegios que niegan derechos. Y los privilegios que niegan derechos se los están negando, sobre todo, a las poblaciones afrodescendientes, a los pueblos indígenas, a los jóvenes y, por supuesto, a las mujeres. Y esos privilegios que niegan derechos son los que tenemos que abordar, que tenemos que desgranar, que tenemos que entender para construir estos caminos alternativos donde el ciudadano sea el sujeto y no el objeto de las transformaciones. Así es que yo vengo hoy a decirles que necesitamos ponernos a trabajar. Tenemos que ir a la base de nuevo. Tenemos que ir a dialogar con la gente. A mí me preocupa mucho, de verdad, si en Colombia gana el candidato de derecha, por favor, por favor, miren. Eso va a ser algo gravísimo porque lo que queremos es que Colombia, por primera vez en su historia, tenga un candidato progresista. Y yo simplemente quiero decirles que creo que hay materia para trabajar. La sociedad del cuidado, que se va a abordar en la Conferencia de la Mujer en Argentina este año, tenemos también que salirnos del silencio estadístico y explicitar los problemas que tenemos y las disparidades que hay territoriales entre mujeres, entre hombres, entre todos. Tenemos que abordar y ojalá ratificar el Acuerdo de Escazú. Yo creo que el Acuerdo de Escazú es el instrumento ciudadano por excelencia para enfrentar a las grandes transnacionales con acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana en materia ambiental. No podemos continuar que nos sigan matando a los activistas ambientales. Es el único tratado que protege los derechos de los activistas ambientales. Pero eso, ¿y qué tenemos que hacer a nivel regional? Y con eso voy cerrando, querida Karina, que es lo siguiente. Nosotros tenemos que actuar juntos porque solos no llegamos a ninguna parte. Y por lo tanto, creo que es el momento de pedirle a nuestros gobiernos y a los que están, en cierta medida, tomando decisiones que llegó la hora de hacer una latinoamericana más unida, sobre todo en materias que nos interesan a los pueblos, en la Amazonía, en el tema del agua, en el tema de los grandes y profundos temas del futuro que nos van a venir a cobrar fuertemente. Pero también la elevación fiscal y también en los paraísos fiscales y sólo si lo hacemos colectivamente. La región unida gana, separada pierde. Y tenemos que recuperar entonces el rol del Estado y de la política. Así es de que esto es lo que yo quería compartir con ustedes porque lo que me preocupa es que cuando la acción política no cambia nada, cuando la acción política no logra transformar nada, ahí es cuando la sociedad se indigna, es cuando la sociedad se enoja y se vuelve perpleja. Y por eso tenemos que tener claridad de a dónde queremos ir y cómo podemos llegar a eso. Y yo cierro con algo por supuesto de siempre y mi favorito Eduardo Galeano que dice una frase muy hermosa que yo quiero traer a ustedes y justamente hablando de la cultura del privilegio y de lo que no podemos seguir aceptando, la verdad, creo que él dice ¿dónde queremos estar? Con, dice, porque el mundo se divide sobre todo entre indignos e indignados, cada uno sabrá en dónde quiere estar y también dice que ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Alicia. Realmente nos quedamos con tus planteos, con tu invitación a la sociedad del cuidado, a la infraestructura de la vida y a la integración regional. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Paul Ladd. Te invitamos, Paul, a hacer uso de la palabra. Buenas noches. Gracias Karina y gracias a CLACSO por una conferencia hasta ahora. Su Excelencia, Mr. Álvaro García Linera, es un honor. Gracias. Alicia Bacena, por lo largo tiempo, un modelo de trabajo para mí en la Unión y un honor. Gracias. Soy el director del Instituto de la Unión 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 y somos un instituto autónomo de la Unión 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 y usamos esa autonomía para un buen efecto, creo. y la justicia de la crisis. Hoy, en esta conferencia, vamos a previsar nuestro nuevo report, que hemos llamado Crises de Inequality, Shifting Power para un nuevo ecosocial contracto. En ese report, nos analizamos los relaciones entre diferentes tipos de inequalidades, economía y grupo, y los riesgos económicos y económicos, económicos, económicos y económicos que hemos tenido en las últimas décadas y más. Usamos un lema intersectorial para pensar en los patentes de inequalidades que existen antes de una crisis, como la pandemia de COVID-19, y cómo esas mismas crisis exacerban inequalidades, dejando la gente pobre y la gente peor, y los líderes en una mejor posición de nunca. El último informe de Oxfam ha demostrado que cada 30 horas durante la COVID-19, un nuevo billiardario se ha convertido. Y en ese mismo periodo, 120 millones de personas se han convertido en pobreza. Y en ese mismo periodo, se han convertido en la crisis de inequalidades, y en la crisis de inequalidades, la destrucción ambiental y la vulnerabilidad a la crisis, no es un problema en el sistema, some form of unwelcome but inevitable byproduct rather they're built in by design the policy choices we've made particularly around economic incentives and governance at the national level and also through globalization create an inescapable gravity towards inequalities and shocks now shocks and crises obviously impact different regions countries and populations in different ways they depend on the existing context patterns of well-being and inequality structural strengths and weaknesses particularly in the in the economy but also in institutions in the most recent covid pandemic we naturally saw a mixed picture across the Latin America and Caribbean region the consequences have been tragic in countries with weaker health systems or offering anything less than universal protection and access countries with low levels of social protection countries with large numbers of informal workers who carried on working with great risks to their health beyond borders people migrating between countries for work or even within large countries also had few options to protect themselves while caring for their families women in particular because of the roles they play in essential work domestic and otherwise in care especially were also hit hard on this on top of what we saw as a horrific rise in domestic abuse and violence now future crises that we don't yet know about the inevitable economic slowdown that will come from the Russian Ukraine war and the slow environmental crises that are enveloping us even now will play out in Latin America against the backdrop of structural economic weaknesses yet to be resolved Alicia mentioned an overreliance on commodity exports low tax revenues and even vulnerability to sovereign debt deterioration Now social protection was strengthening in the region before the pandemic but gaps and chasms were still revealed and to put it frankly the status of gender equality across the continent discrimination and violence against women amplified the negative impacts of covid and compounded the loss and family heartbreak The Russian Ukraine war a tragic and an entirely unnecessary crisis will lead to many deaths not just in Ukraine but eventually in many other parts of the world because of poverty starvation and unrest especially in regions dependent on imports of wheat cooking oil and fertilizers so this is a very very gloomy picture But I was reminded earlier by a colleague on another panel that when the glass is half empty you can fill it up Now in unrest reports on crises and inequalities the vision we set out is one of a shift towards new ecological social contracts eco social contracts those that are more inclusive than existing social contracts That have eroded in the last four decades and that are also firmly set within planetary boundaries and respect for nature But what does that mean concretely for policy First we need to fix our broken economics the system we have gravitate towards instability inequality and injustice It's an economics of greed and extraction one that focuses on speed rather than strength consumption over investment and extraction over preservation It's a system that is just in time and fragile global supply chains that offer great choice and efficiency in times of stability but snapped at times of stress We need to move to a moral economics for well-being that puts people first and profit second We need to invest more in the institutions and services that expand people's capabilities maintain capabilities at times of stress and thus lead to healthier and more resilient economies and societies But what are these institutions and services let me propose four and you will have heard some of them already First universal health and social protection systems countries that have better and more accessible social protection health systems fed far better in the pandemic Second strong education systems that allow life long support for people to retrain adapt to rapid technological change that is happening at a frightening pace Third comprehensive care systems that allow people and women in particular to choose when they work and how they work without the unpaid and often unrecognized responsibilities of care Care is the blind spot of capitalism and the inability or unwillingness of governments to implement comprehensive care systems is illogical self-depeating expensive and unjust And finally we need to invest in the infrastructure and technology that supports just transitions to zero carbon economies Transitions that are compatible with improving skills productivity and economic diversification transitions that improve rather than worsen existing patterns of inequality But that then begs the question how are these essential institutions and systems to be paid for Now most national tax systems across the world are a mess of old pipe work and wiring gathering dust and becoming increasingly ineffective They haven't adapted to globalization new forms of corporate behavior or tax evasion and avoidance They haven't adapted to new technologies and ways of working And they haven't adapted to the increasing pattern of wealth inequality that characterizes our modern society They are typically both ineffective and regressive And I know this is hard and it's very political perhaps more so in this region But the time has come to have national dialogues on fiscal policy on tax and spending So that there's recognition and ownership of the institutions that will support communities in the future at times of stability and times of shocks So we can so that we can move to tax systems that collect enough money over time to put in place essential building blocks That do so in a progressive way so that those who can pay more do so both individuals and companies And perhaps also we need some intellectual leadership or guidance through some form of high level commission on fiscal policy To offer governments around the world the options and possibilities to move in that direction if they're asked to by their people And finally we need to look again at solidarity and cooperation at the global level There is much to be done in terms of learning and knowledge All countries have something to learn Some countries may also need support on financing And that pot needs to grow quite massively in line with the challenges that we in the global community face At the same time it's simply not acceptable that industrialised countries in the global north have dragged their feet on money for adaptation to climate change Or to compensate for losses already experienced This is not an issue of charity or largesse Simply one of justice and compensation So to conclude Many of the crisis we're facing and will face in the future are often the result of our own policy choices especially economic policy choices Or at the very least the same policy choices make the impact of crises more severe We need a new economics for sustainable development for people and for resilience We also lack the economic and social strength to deal with shocks We need to put these in place social protection health education care just transitions to build that strength And we need to raise the resources for those in a fair way This would offer a positive pathway for all countries including those in the region And set them up for sustained and sustainable growth Social cohesion and economies and societies more in tune with our natural world Thank you Muchas gracias por la Nos quedamos con tus cuatro desafíos planteados Y vamos a darle ahora Esperemos que no te mojes Álvaro Vamos a darle ahora la palabra a Álvaro García Lineras Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes Que lindo que esté lloviendo Es una hermosa señal de creatividad Y se despiertan las capacidades creativas de la tierra y por supuesto también de los cerebros Y de este gran encuentro agradecer a Karina por la invitación a este gran encuentro de Claxo A Alicia, a Paol y a todas las personas que nos siguen Oigan Hace diez días una persona decía Nuestro entramado social se está deshaciendo No es la expresión de un nihilista desesperado Ni la de un profeta de la izquierda que quiere que venga la revolución Son las palabras de Cristina Giorgieva La presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora En una reunión del G7 hace pocos días atrás El entramado que se construyó a lo largo de los últimos cuarenta años se está deshaciendo Y están muy preocupados Los datos son contundentes El Producto Interno Bruto Mundial se ha reducido a la mitad de lo que crecía entre los años ochenta hasta los años dos mil El comercio mundial que tuvo su gran despegue a partir del libre mercado y el comercio como filosofía económica Durante treinta años era dos veces o tres veces más Crecía dos o tres veces más que el Producto Interno Bruto de la sociedad En la última década crece en el mismo porcentaje que el Producto Interno Bruto Es decir, se ha reducido a la mitad y en algunos casos hasta la tercera parte El año, solamente este año, treinta países han colocado impuestos y restricciones al comercio Con una decisión presidencial Un 20% de la población mundial y de la economía mundial Un 15% de la economía mundial ha sido aislada de los sistemas financieros, del intercambio comercial A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania Para salvar a los mercados y a las empresas, Estados Unidos y Europa han impreso billetes por un valor de 13 billones de dólares 13 millones, 13 mil millones de millones de dólares Para salvar la economía Y en términos políticos Hay un desbande de las élites del mundo entero ¿Qué nos está mostrando esto? Que el conjunto de los sistemas de acumulación de capital Y los sistemas de dominación cultural que prevalecieron durante 40 años en el mundo Y que establecieron consensos generales Comienzan a resquebrajarse Muestran signos de agotamiento, muestran signos de cansancio Me atrevo a decir que lo que ahora vivimos es parecido a lo que hemos vivido en los últimos 100 años otras dos veces anteriores El fin del ciclo liberal decimonónico Inicios del siglo XX Entre los años 20 a los 30 Y el surgimiento del capitalismo de Estado Y Estado desarrollista Y de bienestar social en el mundo Similar a lo que sucedió con el ocaso del estado de bienestar en los años 70 Y el surgimiento del neoliberalismo en los años 80 Hoy estamos en un momento parecido Con una diferencia Sabemos lo que ya no funciona bien Pero nadie tiene la más Pálida idea De lo que va a venir hacia adelante De lo que espera Hemos intentado caracterizar esto bajo el concepto de tiempo liminal Algo que está feneciendo Que ha entrado en ocaso El crepúsculo de una serie de razones Y de métodos y de técnicas en la economía Y en las relaciones de dominación Pero una ausencia absoluta de futuro Y por lo tanto Tiempo suspendido Cuando se derrumba el horizonte predictivo de las sociedades Y lo que predomina es la incertidumbre El tiempo se detiene Porque el tiempo es la organización secuencial de acontecimientos dirigidos hacia un fin ideal Y cuando no hay un fin ideal o imaginario El tiempo se detiene Hoy es un momento de tiempo suspendido Por lo tanto De malestar De desánimo De frustración Que atraviesa las conciencias De las élites De sectores medios Y de sectores populares en el mundo América Latina no está exento de este tiempo liminal América Latina en los últimos 20 años Ha dado lugar a la emergencia de gobiernos progresistas y revolucionarios Que fueron el primer síntoma del ocaso de una época mundial En tiempos neoliberales el promedio del crecimiento del producto interno bruto Fue 2.3% en toda América Latina La desigualdad pasó de 0.5 a 0.52 Aumentó la desigualdad La pobreza, con los datos que nos muestra siempre Alicia Pasó del 34 al 45% Con eso, frente a eso, emergió la primera oleada progresista Que asumió un conjunto de tareas redistributivas de la riqueza El PIB tuvo una tasa de crecimiento entre el año 2000 2004 al 2015 del 3% Superior a toda la etapa neoliberal El índice de desigualdad pasó del 0.5 al 0.46 La pobreza de 45 millones, de 45% al 29% 70 millones de pobres salieron de sus condiciones de abandono Para pasar a consumo medio Sin embargo, este conjunto de esfuerzos por crear un nuevo modelo de acumulación Y un nuevo modelo de organización de las relaciones políticas y de la cohesión social También ha comenzado a mostrar límites A partir del año 2015 Entre el 2015 y el 22 Esta propuesta ha comenzado a mostrar dificultades Entre el año 2015 17 hasta el 22 El PIB latinoamericano ha tenido un crecimiento del 0.7% La pobreza, con los datos que nos brinda CEPAL El día de ayer, antes de ayer Ha pasado de ese 29% al 33% La extrema pobreza al 14% ¿Cuáles son los motivos de este primer impulso que comienza a mostrar agotamiento? Son varios Uno, agotamiento por cumplimiento La primera oleada progresista se propuso un conjunto de tareas Y las cumplió Sacar a 70 millones de latinoamericanos de la pobreza y la extrema pobreza Es una gran tarea social de justicia Se cumplió Y al cumplirse esas metas, comienzan a desvanecerse los horizontes Se distribuyó de mejor manera la riqueza Pero no se modificó el sistema productivo y tributario Que habíamos heredado de antes Y por supuesto, el COVID y el gran encierro mundial Creó unas circunstancias que nadie había previsto Y frente a los cuales, tampoco el progresismo se había preparado para poder responder En cierta medida, América Latina se adelantó a muchas cosas que hoy están debatiendo en el mundo De cómo combinar un mercado interno con mercado externo De cómo hacer cadenas de valor más locales o regionales De cómo establecer otros mecanismos distributivos Pero, está claro que Lo que ahora falta es Profundizar lo que se hizo en la primera ola Para eso, lo que yo creo necesario Es que hay que comenzar a discutir unas reformas progresistas de segunda generación No solamente por la magnitud de las tareas que se nos vienen al frente Por la catástrofe social que se está generando a través de esta crisis mundial Sino porque también Este concepto de tiempo liminal Tiempo suspendido Derrumbe del horizonte predictivo Tiene dos fases La primera fase, la que estamos viviendo Estupor Parálisis cognitiva Desánimo Desaliento Que comienza a extenderse molecularmente por las sociedades Y la segunda fase Porque nadie puede vivir en una incertidumbre perpetua Necesitamos inventarnos algún tipo de horizonte predictivo La gente va a apoyar Y se va a aferrar a cualquier tipo de certidumbre La que sea No ahora En los siguientes años No podemos mantenerlos indefinidamente sin horizonte Imaginado Y es entonces Que el momento de La conversión del estupor social Del desánimo colectivo En predisposición social A nuevas certidumbres Es cuando se va a definir el destino De la nueva etapa O el nuevo ciclo de acumulación Y del nuevo ciclo de dominación En las sociedades mundiales Y en América Latina Quiero reflexionar rápidamente en estos minutitos Cuatro propuestas de esta Estas reformas de segunda generación De un progresismo venidero La primera es lo que ha trabajado muy bien Cepal Ha trabajado el desarrollo de ciertos núcleos intelectuales En el continente y gobiernos Un conjunto de impuestos a la riqueza y a los millonarios Cuando hay problemas O le pones impuestos a los ricos O le quitas dinero a los pobres No hay más No se puede inventar dinero de otra manera Y por supuesto América Latina tiene que Descartar cualquier posibilidad De hacer recaer en los pobres En los humildes, en los campesinos En los jóvenes, en las mujeres, en los trabajadores La factura de una crisis Que no les corresponde a ellos Haber producido ¿Y cómo es eso? Impuestos a los ricos Y hay un cóctel Grande de impuestos a los ricos Impuestos a las grandes fortunas Impuestos a la gran propiedad de la tierra Impuestos a la banca Impuestos a los ingresos extraordinarios De las grandes empresas privadas Hidrocarburos, minería, alimentos, servicios digitales Etcétera Repatriación de los dineros en paraísos fiscales Ajustar el sistema impositivo No hacia abajo Sino hacia arriba A fin de que el Estado pueda tener Disponer de recursos Para lo siguiente Es importante ubicar En esta etapa crítica Al Estado como el gran propulsor De la economía El Estado ha servido O para entregar bienes comunes A empresas privadas O para distribuir la riqueza Pero no para crear un aparato propio de riqueza Creo que la gran tarea De esta segunda oleada progresista Que ha comenzado a despuntar desde México Y se está expandiendo por todo el territorio latinoamericano Es crear una base productiva Duradera, medioambientalmente sostenible De producción de la riqueza Que garantice ampliación de derechos Que garantice mejor distribución de la riqueza Que garantice que Reduzcamos de dos cifras A una sola cifra A la pobreza En nuestro continente Y que reduzcamos Que dejemos de ser el continente Más injusto Más desigual De el mundo Tienen que ser grandes proyectos De iniciativa estatal De infraestructura De consolidación del acceso a servicios básicos En todas las poblaciones En el ámbito rural En todos los barrios De sustitución puntual y selectiva De cierto tipo de importaciones De una amplia, generalizada y generosa Política de cuidados Que proteja a las familias Que proteja y que le dé fuerza al poder de las mujeres En la sociedad Y en la vida cotidiana Pueden ser proyectos productivos En todo caso De mediano y corto plazo Con fuerte financiamiento estatal Y que articulen Iniciativas de inversión Y capacidades en pequeños productores En medianos productores Y en algunos casos Con grandes productores Un ejemplo de eso Con esto quiero aclarar Este papel del Estado Por ejemplo La reconversión energética América Latina Desde México Hasta Chile Posee el 60% Del litio del mundo Las economías avanzadas Se han propuesto Emisiones netas Cero Para el 2050 Los países del Norte Van a invertir 3.5 billones En los siguientes 20 años Para sustituir Los combustibles fósiles Hoy apenas tenemos El 2% Del parque automotor Con energía Eléctrica De los mil millones de carros Que circulan en el mundo Apenas el 2% Tienen un sistema Fundado Que se mueve Con energía eléctrica Europa y Estados Unidos Han planteado Pasar hasta el 2030 Del 2% Al 30% De su parque automotor A energía eléctrica El Banco Mundial Calcula que En los siguientes 20 años Va a haber un incremento Se va a incrementar La demanda De materiales Y de minerales Estratégicos En un 300 O 400% Del litio En un 1.000 O a un 1.200% Habrá pues Un nuevo ciclo largo De demanda De precios altos De minerales Para altas tecnologías América Latina Puede proponerse Articuladamente Ser Una economía Que se articule A esta gran Transformación Energética Del mundo Pero no podemos repetir Lo que sucede Desde 1500 Donde simplemente Exportábamos Materias primas Y luego teníamos que comprar Material elaborado A mayor precio Hay que añadir Valor agregado A los minerales Al litio Exportar Hidróxido de litio Litio metálico Carbonato de litio Cátodos, baterías Sistemas energéticos Regular Nosotros Los latinoamericanos El precio mundial Del litio Crear complejos Industriales De insumos Para industrializar El litio Articular Sistemas Industriales Automotrices En México En Brasil En Argentina En Colombia Con El uso La transformación Y el uso Del litio Y eso solamente Lo puede hacer El Estado No lo va a hacer Ninguna empresa privada Igual con el cobre Igual que en el estaño Igual con el zinc Igual con los materiales raros Con todo Lo que tenga que ver Con las modernas tecnologías Una tercera tarea Es expandir La agricultura Sustentable De pequeña Y mediana escala En el continente Hoy La FAO habla De una crisis Alimentaria Mundial Hemos pasado Hemos pasado De 150 A 190 millones De personas Que no pueden satisfacer Sus necesidades alimenticias En América Latina A los 86 millones De personas Con inseguridad alimentaria Se han incrementado 7 millones De personas Con inseguridad alimentaria El precio real De los alimentos En el mundo Desde el año 2000 Hasta el año 2022 Se ha incrementado De un 66% Real Y América Latina Apenas cultiva Del 4 Al 8% De su territorio Labrable La Unión Europea El 30% Estados Unidos El 17% Nosotros Podemos Implementar Para Soberanía alimentaria Continental Regional Y nacional Un impulso A la pequeña producción Con riego Con tecnología Con sistemas de acopio Con créditos Baratos O con créditos Subvencionados Para impulsar La agricultura Aquí en México Hay una experiencia Que ha implementado El presidente López Obrador Esa experiencia Debería multiplicarse Por 10 Por 20 Por 30 veces Para convertir Al pequeño Productor campesino En sujeto De una transformación Productiva Tecnológica Y económica Y sustento Material De la redistribución De la riqueza Para las siguientes décadas Hay que articular El capital Bancario Con el capital Productivo Mejor si Nacionalizan La banca Pero si no Hay ganas De nacionalizar La banca Se puede obligar A la banca Para que establezca Que el 60% O el 70% De los créditos Sea para la producción Y no para el comercio No para la especulación No para los bonos Hay que fijar Tazas de interés Fijas Para el pequeño productor Subvencionadas Para que la banca No solamente sea Para alimentar Al gran inversionista Sino Para dinamizar La economía De abajo En gran escala En fin Lo importante Es crear El gran reto Que tiene el progresismo En esta etapa Liminal Y de tiempo Suspendido Es producir Inventar Un futuro factible Con audacia Con creatividad Y con seriedad Lo importante Es crear Una base productiva Duradera Ecológicamente Sustentable Para distribuir La riqueza común De la sociedad Y para ampliar Nuevos derechos Colectivos Tan necesarios Y al hacerlo Se consolidará Un horizonte De futuro Movilizador Al cual aferrarnos Como sociedades Y un apego democrático De la población Pues la democracia Tiene que quedar asociada No solamente A la votación Cada cuatro o seis años La democracia Debe quedar asociada A la justicia Y a la igualdad social Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias A los tres Realmente nos quedamos Con varias reflexiones Sobre el tema Que nos convocaba De las crisis Y los dilemas Al desarrollo En América Latina Y el Caribe Nos hemos quedado Sin tiempo Para que haya Una segunda ronda De intercambio Pero creo Que nos quedamos Todos y todas Pensando Muchas gracias Y continuamos En unos minutos Con la programación Del próximo diálogo magistral Muchas gracias Un saludo 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 Un saludo